Rey Ríos Presenta Entre bastidores El origen de la bachata, Odilio González ¿Alguna vez te has preguntado de dónde se originó la bachata? Bueno, déjame presentarte a Odilio González, un músico puertorriqueño a quien se le atribuye la creación de la primera bachata. Este icónico cantante puertorriqueño ha dejado un impacto duradero en la escena musical. Nacido en el pueblo de Lares, Odilio González inició su carrera musical desde muy joven, demostrando su talento para el canto y la guitarra. Su voz única y sus letras sinceras rápidamente le ganaron popularidad, lo que le valió el título de El Jibarito de Lares. La bachata, un género de música y danza que se originó en la República Dominicana, tiene sus raíces en la música de Odilio González. El estilo único de González combinó elementos de bolero, son y merengue, creando un nuevo sonido que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en la bachata que conocemos hoy. Su música reflejaba las luchas y las alegrías de la vida cotidiana y resonó en la clase trabajadora de todo el Caribe. A lo largo de su carrera, Odilio González ha grabado numerosos discos y actuado en innumerables conciertos, cautivando al público con sus conmovedoras interpretaciones. Si bien la bachata ha ganado popularidad en todo el mundo desde entonces, es importante recordar sus humildes comienzos con Odilio González. Así que la próxima vez que bailes bachata, recuerda al músico puertorriqueño que empezó todo. Gracias por ver. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido de historia de la música. Gracias por ver el video.